En esta ocasión quería traeros The Trekking conmigo y de paso contaros 10 trucos para hacer las mejores fotos aéreas. Por cierto, esto está muy luminoso. Vamos a ver si poniendo un filtro N4, mucho mejor. Venga, vamos. ¡Suscríbete al canal! Llamado Albert Dross, ha publicado hace poco en su web que le pedió permiso para hacer un vídeo al respecto porque creo que tiene un montón de lecciones valiosas que nos pueden servir a todos. El primer consejo que él da es que no por tener una mayor altitud vas a tener una mejor foto. Si ves fotos aéreas por ahí fuera parece que todo se trata de ganar la mayor altitud posible y hacer una foto capturando todo lo posible en una escena. Eso no siempre aplica. De hecho, él dice que la foto aérea es mucho más complicada que la foto desde el suelo porque tienes un montón de objetos y porque tienes un montón de ángulos que no existen cuando estás abajo. Así que juega a distintas altitudes. Juega con las perspectivas. Juega con el hecho de estar cerca o lejos de objetos. Trata de componerlos a distintos tamaños en tu imagen y acabarás teniendo una mucha mejor foto. El siguiente consejo que él da es que las reglas de la composición con las que trabajamos en la fotografía desde el suelo no aplican en la fotografía aérea tampoco. Él dice que todos los drones de DJI, realmente todo su trabajo está basado en el Mavic 2 Pro, uses las guías que el software nos permite. Por ejemplo, puedes usar la regla de los tercios, incluso puedes tener guías adicionales. Él recomienda que las uses todas. Y sobre todo, lo más importante es que juegues con la propia escena para que te marque la composición. Por ejemplo, aquí detrás mío ves que estoy formando una V con el relieve de las cosas que hay detrás mío. Eso debes hacerlo mucho más en la fotografía aérea. Debes jugar con montañas, debes jugar con ríos. Esas líneas son las que te tienen que marcar tu foto. Además de Google Earth, él recomienda usar una aplicación llamada PhotoPills. Dejo enlace de todo en la descripción. Esta aplicación tiene un módulo para drones que lo que permite es tener una mejor visión de cómo va a ser el terreno, cómo va a ser la orografía, de dónde vas a estar, incluso cómo va a ser el color. Esto también te va a ayudar mucho a trabajar tu foto después. El siguiente gran consejo de mis preferidos es que siempre que hagas fotos de paisaje necesitas un gran angular. Eso es una regla de oro. Sin embargo, no tenemos gran angular en los drones. La óptica es la que es y el angular es el que es. Así que para solucionar este problema, él lo que sugiere es que hagamos fotos panorámicas. Hagas fotos 3x3. De esta manera podrás conseguir captar toda la perspectiva de tu imagen y así podrás mostrar toda la grandiosidad del lugar. Al margen de esto, ten en cuenta que puedes captar tus fotos panorámicas en RAW. Así que ten siempre activada esta función para luego tener mucha mayor flexibilidad después. Siempre vas a poder componer la foto panorámica bien sea en Lightroom o en cualquier otro software y siempre podrás editar con mucha mayor profundidad. Así que usa fotos panorámicas y siempre en RAW. Esta parece sentido común, pero no todas las veces el sentido común es el más común de los sentidos. Siempre conoce las condiciones climáticas del lugar donde te vas a encontrar. El escenario ideal, lo perfecto, donde vas a conseguir tu foto mágica es cuando hay niebla. Es difícil que haya niebla allí donde me escuches, pero si es posible planifícalo de esta manera. Porque la niebla te va a dar un aspecto mucho más místico, mucho más misterioso en tus fotos. De la misma manera juega también con la hora del día. Si vas a conseguir que haya sombras, que el sol esté detrás suyo, que todas esas sombras se proyecten sobre el suelo, también vas a conseguir una gran foto. Otra recomendación es que uses siempre el histograma. El histograma siempre ponlo en tu esquina superior izquierda, es donde yo lo tengo normalmente, y veas ahí cuál es la exposición que estás teniendo. Para ir aprendiendo cuáles son los valores correctos, siempre ves alternando entre manual y automático. De esta manera vas a ir jugando con las tres informaciones. Lo que te dan los valores automáticos, lo que te da lo que tú ves con tu ojo y lo que te da el histograma. Y de esta manera ves haciendo pruebas hasta que vayas consiguiendo básicamente la creatividad que buscas. Pero hablamos de los valores de cámara. Esos son los que más os gusta siempre. ¿Cuáles son la configuración ideal? Lo primero es que te quedes en el ISO más bajo posible. No subas más allá de 100. Esto aplica a cualquier tipo de cámara. Sobre todo las que tienen sensor pequeño, me refiero. Cualquier tipo de cámara que esté más debajo de full frame, quédate en un valor de 100. Si tienes un drone de apertura variable, como el Mavic 2 Pro o como el Phantom 4, quédate en valores entre 4 y 5,6. No subas más allá de ahí. Incluso si tienes la tentación de irte a 11 o incluso por encima, vas a acabar con un material muy borroso. Demasiado soft. No va a quedar bien y no vas a poder ser capaz de salvarlo en una foto de paisaje. Y por último, usa filtros de densidad neutra. Usa sobre todo aquellos que son híbridos, que son polarizados también. Eso te va a dar mucho mayor rango dinámico después. Por supuesto dispara en RAW y juega después si te equivocaste con el balance de blancos. O en definitiva con toda la flexibilidad que nos da tener todo el material bruto. Otro consejo que él da es que uses el modo ráfaga. Porque el modo ráfaga te va a permitir eliminar todo el ruido digital que van a tener tus fotos. Para ello recomienda que dispares entre 3 y 5 fotos y luego las importes todas juntas en Lightroom o en cualquier otro. Para que de esta manera se fusionen y se acabe obteniendo las regiones de las fotos donde estén más limpias y más enfocadas. En Lightroom lo que tienes que hacer es importarlas como un Smart Object y ya el propio software se encarga de limpiar la imagen. Siempre que puedas, usa el modo ráfaga. Y nada más, solo queda que practiques. Que practiques todo lo que puedas. Que acabes adquiriendo toda la confianza que puedas necesitar después. Practica siempre, aunque no tengas nada que volar. Vete a los lugares de siempre y adquiere la confianza que te va a dar tener una mejor foto después. Echad un vistazo a su blog y a su web. Tiene unas fotos impresionantes. Y nada más, salir ahí fuera a practicar todo lo que podáis. Poner en práctica todos sus consejos. Y nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós. El saludo y hasta pronto. Gracias por ver el video.